Bueno, ahora sí, le cedo la palabra a Freddy Sí, buenos días, hola con todas, todos y todes Si me dan un segundo voy a ver cómo compartir pantalla para poder empezar la sesión A ver, están abiertas dos pantallas Díganme si pueden ver mi pantalla Bueno, vamos a empezar, mi nombre es Freddy Veloz Yo soy wikipedista aproximadamente desde 2008, si mal no recuerdo Formo parte de Wikimedistas de Ecuador y de Wikimedia LGBT Son dos grupos usuarios, el primero que reúne a los usuarios que intentan mejorar el contenido relacionado con Ecuador Y el segundo, un grupo internacional de diferentes idiomas que busca mejorar el contenido relacionado a Temáticas LGBT y también ayudar a diferentes editores LGBT que están en Wikipedia Entonces, bueno, el taller de hoy trata sobre cómo llevar un artículo específicamente LGBT a estatus de bueno destacado El año pasado hice una presentación sobre la importancia de este tipo de artículos Así que bueno, vamos a hablar también un poco de eso Y luego también vamos a tratar de ver cómo podemos identificar este tipo de artículos O las mejoras que se necesitan para poder llevar uno a uno de estos dos estatus Y bueno, contestando una de las preguntas que tenía Paula al principio Bueno, un artículo no puede ser bueno y destacado al mismo tiempo Siempre tiene que ser uno de los dos Usualmente destacado es el estatus que conlleva Me importa que no puede pasar Que conlleva mucho más trabajo Pero también puede ser bueno cualquier artículo Pero bueno, podemos empezar Bueno, primero, ¿qué son artículos buenos y destacados? Tal vez algunos de ustedes han visto esto Se trata de artículos que tienen un estatus especial dentro de Wikipedia Esto lo pueden reconocer por unos pequeños símbolos que tienen en la parte superior derecha Después lo vamos a ver, justamente son los que he colocado aquí Los artículos buenos van a tener un pequeño visto de color verde Los artículos destacados van a tener una pequeña estrella Y básicamente estos símbolos permiten reconocer Digamos lo que Wikipedia identifica como lo mejor del contenido dentro de la enciclopedia Lo que queremos presentar para afuera del mundo Como que este es el nivel de artículos que los usuarios de Wikipedia están logrando En la Wikipedia en español existen, la verdad, muy pocos artículos Que han llegado a estos estatus Como podemos ver, en cuanto a artículos destacados Solamente el 0.07% de los artículos son destacados Y en cuanto a los artículos buenos Solamente es el 0.18% Es un porcentaje bastante poco A pesar de que hay muchísimos más artículos que tienen calidad Pero a veces muchos usuarios no logran que tengan este estatus Porque también hay un proceso que algunas personas no conocen mucho Sobre cómo lograr que tengan este estatus Los artículos buenos y destacados son seleccionados por el resto de wikipedistas No hay ningún proceso externo Simplemente hay propios usuarios que son calificadores Que ya existen básicamente unas normas de revisión Que también las vamos a ver más adelante Pero básicamente ellos son los que se ponen a ver que cumplan todos los estándares Que tienen que cumplir estos artículos Y luego simplemente se aprueban Y ya ganan la pequeña medallita que aparece en la parte superior derecha Estos artículos, una de las características que tienen Es que aparecen periódicamente en la portada Cuando ustedes van a la portada de Wikipedia en español Y de hecho en cualquier idioma Siempre van a ver algunos artículos que aparecen Y que van cambiando de forma poblatina Siempre estos artículos son los buenos y los destacados Los destacados van a ser siempre los que aparezcan arriba De forma más grande Van a aparecer incluso con una fotografía Y va a tener algunos párrafos en la parte superior de la portada de Wikipedia Los artículos buenos van a aparecer un poco más abajo Y van a ser menos párrafos Pero igual siempre van a estar apareciendo artículos buenos y destacados Todos los días en la portada de Wikipedia en español Y de todos los idiomas también Algunas características de este tipo de artículos Es que, bueno, tienen que estar bien escritos No podemos tener ningún tipo de errores ortográficos Errores gramaticales La redacción tiene que estar muy muy bien cuidada Y es una de las cosas que las personas más van a revisar A la hora de leer artículos Hay artículos que son traducidos de otros idiomas al español Así que también es importante que se revise bastante la traducción Hay veces que hay traducciones que parecen automáticas Que a veces personas les tratan de corregir un poco Pero que igual se nota que viene de otro idioma Estos artículos no van a pasar el proceso de calificación Porque la idea es que tienen que estar bastante bien escritos Y que la prosa fluya en el momento de la lectura Tienen que ser precisos y verificables Es decir, bueno, como sabemos Todos los artículos de Wikipedia tienen que tener un número de referencias Que avalen todo lo que se incluye en el mismo Pero en los artículos buenos y destacados Es incluso más importante Es decir, en estos artículos Cada hecho que incluyamos en el artículo Tiene que estar referenciado Una regla que yo muchas veces le digo a las personas Cuando me piden ayuda sobre estos artículos Es que al menos tiene que haber una referencia por párrafo Y eso es al menos Si hay un párrafo que no tenga una referencia Es probable que no vaya a ser aceptado Porque absolutamente todo tiene que estar referenciado Es muy muy importante que todo sea verificable Siguiente, tienen que ser amplios en la cobertura Es decir, a veces tenemos artículos que son pequeños Que son esbozos, que tienen unos cuantos párrafos Estos artículos no van a pasar el proceso de calificación Porque tienen que ser bastante extensos Bueno, esto también va a depender de la temática Si hablamos, por ejemplo, del artículo de Historia de Uruguay Podemos imaginarnos lo enorme que debería ser ese artículo Y la extensa que debería ser en la cobertura Pero si hablamos, por ejemplo, de un artículo sobre Digamos, un cuento, sobre un relato Probablemente el artículo va a ser más pequeño Pero incluso si es pequeño Tiene que ser extenso en la cobertura En el sentido de que tiene que hablar de las diferentes cosas Para poder completar la información Si hablamos de una obra literaria Tal vez sea más pequeño que un artículo de Historia Pero igual vamos a hablar sobre El argumento Vamos a hablar sobre lo que ha dicho la opinión crítica Vamos a hablar sobre cómo fue publicado Pero la cosa es que tiene que ser amplia La cobertura que tenga el artículo Tienen que ser escritos desde un punto de vista neutral Como, bueno, eso es una norma que ya lo sabemos Tratar de no incluir juicios de valor en los mismos Tienen que ser estables Esto quiere decir que A veces hay artículos que constantemente tienen ediciones Como que artículos sobre política, por ejemplo Sobre un presidente Que cada día tienen 20 personas diferentes Que les hacen cambios Estos artículos usualmente es mucho más complicado De que obtengan el estatus de bueno destacado Porque el problema es que no se puede garantizar De que la calidad se va a mantener Tal vez el artículo tiene un momento en que Ok, tiene la calidad suficiente Se lo aprueba Pero si tiene 20 ediciones al día Es decir, no puede haber alguien Que esté todos los días revisando Si es que continúa teniendo el estatus Así que por eso es más complejo Lograr que estos artículos Que tienen muchísimas ediciones todos los días Alcancen el estatus de bueno destacado Y bueno, de ahí otras cosas Contiene, bueno, siguen las convenciones de Wikipedia Todos los tipos de El manual de estilo Y todo lo relacionado Contiene imágenes Es algo importante Si podemos conseguir algún tipo De diferentes cosas multimedia Para por ejemplo los artículos Siempre va a ayudar a la hora de calificación Y bueno, no contiene vicios del lenguaje Esto también está un poco relacionado Con lo de que tiene que estar bien escrito Pero a veces hay Digamos, hay ciertos errores Que todos cometemos en el lenguaje Que a veces se califican como vicios del lenguaje Por ejemplo Los gerundios de posteridad Que es algo que yo siempre usaba cuando escribía Pero después me enteré que En realidad es un error O al menos no es recomendable Incluir en los artículos Entonces Ese tipo de cosas Se revisa a la hora de aprobar Los artículos buenos y destacados Así que bueno Hay un manual estilo En el que se incluye todo este tipo de cosas Pero es algo que tener que tomar en cuenta Que estas A veces estas reglas Del idioma castellano Que no prestamos tanta atención A que no recordamos Hay personas que sí están revisándolas A la hora de ver estos artículos Bueno y esto Bueno y esto es un poco lo que les decía Convenciones de lenguaje Cosas que hay que evitar Para pasar rápidamente En este tipo de artículos Hay que tratar de no usar la voz pasiva Las comas entre sujeto y predicado Gerundis de posteridad Exposición Excesiva reposición del sujeto Las traducciones automáticas Que es lo que lo mencionaba Pero bueno Estas son algunas de las cosas Que hay que tomar en cuenta A la hora de Tener este tipo de artículos Esta lista igual la pueden encontrar Dentro de la página de artículos buenos y destacados Que después también se las voy a mostrar Pero básicamente eso Bastantes cosas que a veces cometemos A la hora de escribir Que en la lectura a veces No se nota que estén mal Pero que van a ser revisadas bastante A la hora de De revisar este tipo de artículos Buenos o destacados Ahora ¿Por qué son importantes? Bueno ya les había hablado un poco Hay un reconocimiento público A la calidad del artículo Estos son los artículos Que nosotros presentamos Hacia el mundo Diciendo este es el nivel Que tiene Wikipedia Hay mayor posibilidad De ser llevados a otros idiomas Eso es muy importante Como ustedes saben Constantemente hay artículos Que están siendo traducidos A otros idiomas Usual Bueno todo tipo de artículos Se traducen Pero hay bastantes personas Que a la hora de traducir A otros idiomas Buscan estos artículos Porque saben que ya tienen La calidad suficiente Para presentarse En otros idiomas Entonces muchos artículos buenos Destacados constantemente Están siendo Traducidos A diferentes idiomas Así que sí El hecho de que tengan Un artículo bueno y destacado Puede ayudar a que lleguen Muchos más Wikipedias Incremento La visibilidad De los artículos Bueno como les contaba Aparecen en portada Constantemente Después les voy a mostrar Un poco eso Pero el nivel de visitas Que tienen los artículos En portada Es extremadamente alto Comparado Con el que tienen Los artículos Que no aparecen ahí Es uno de los problemas Que a veces hablamos bastante De que Tratamos de cerrar Diferentes brechas Dentro de Wikipedia Pero el problema Que tenemos a veces Es que Está bien Creamos los artículos Pero tenemos el problema De que no muchas personas Visitan los artículos Igual existe una brecha En el contenido En cuanto a que hay artículos Que tienen muchísimas visitas Y los artículos Importantes que hemos creado Tienen muy pocas Entonces Es una forma también De cerrar esa brecha Y hacer que muchas más personas Conozcan Sobre Sobre los temas De los que estamos escribiendo Bueno Aumenta el prestigio de Wikipedia Como les decía Son los artículos Que van a ser presentados Hacia afuera Así que es importante Y bueno Y por último Bragging rights Que igual es importante Poder decir que Tenemos artículos buenos Destacados Es bastante bueno Y cuando tenemos uno Ya podemos Comenzar a calificarlos También Porque los calificadores De este tipo de artículos Solo son usuarios Que ya han tenido Artículos buenos Y destacados antes Así que en el momento En que tengamos el primero Ya vamos a poder también Calificar Los de otras personas Bueno Como les comentaba El aumento de visibilidad Es enorme Aquí tenemos un ejemplo De ello El artículo de Literatura LSBT Argentina Apareció el año pasado En la puerta de Wikipedia Como era un artículo destacado Apareció en la parte de arriba Y pueden ver Justamente La cantidad De visitas Que tiene Y la enorme diferencia Que tiene Este es El número De visitas mensuales Que el artículo estaba teniendo Tal vez No sé Tal vez Doscientas visitas Al mes Aproximadamente Y era algo constante Todos los meses Y el mes que fue Artículo destacado Subió a catorce mil Visitas De doscientas visitas Subió a catorce mil O sea Es Increíble La cantidad de personas O sea En lo personal Yo no visito tan seguido La portada de Wikipedia Pero Al parecer La cantidad de personas Que lo visitan Es enorme Y no solo ven el artículo ahí Sino que realmente Entran al artículo Para leerlo Así que Este es el nivel Ni siquiera hace un porcentaje Cuánto sería Un porcentaje enorme De aumento De visibilidad Que tiene este tipo De artículos Solo por aparecer En portada Así que Si yo diré Que es una de las cosas Más importantes Y muchos de esos artículos Luego Las visitas Igual Terminan altas O sea Como que se mantienen Un poco más Aparte de eso El hecho de que tengan visitas Hace que aparezcan Más altos en el navegador Tal vez se se han preguntado Por qué algunos artículos En Google No aparecen tan altos Es porque Google También ve las visitas Y la cantidad de links Que tiene En el momento en que Tiene más visitas Va a comenzar a subir En el ranking De Google Y por ende Ya se vuelve algo orgánico Que comienza a ganar Más visitas en general Algo también importante Considero en esto Es que Sabemos que hay una brecha En el contenido De Wikipedia Una gran brecha De género Pero en el contenido De artículos destacados También existe En el contenido de biografías Como tal vez sepan Wikipedia en español Es una de las que más Ha cerrado la brecha de género Aunque aún queda Muchísimo trabajo Si no mal no recuerdo La Wikipedia en español Estaba cerca del Veinticuatro por ciento De biografías de mujeres Y esto es comparado Con otras Wikipedia Como la de inglés Que creo que solo llega Al veintiún por ciento Así que la Wikipedia en español Es una de las que más Ha trabajado en Cerrar la brecha Aunque falta muchísimo Pero en las biografías De artículos destacados La brecha La brecha es aún más grande En el contenido Es un problema Porque básicamente Estamos hablando De cuántas mujeres Aparecen en la portada De Wikipedia Como podemos ver En cuanto a biografías Solo el 19.9% De las biografías Destacadas Son de mujeres Y como les mencionaba El problema de esto Es que básicamente En la portada El 80% del tiempo Lo que se está viendo Son biografías de hombres Es una gran brecha Y para tratar De disminuir Necesitamos Comenzar a nominar Más artículos Ya sea buenos O destacados Para que más mujeres Y no mujeres También personas nominarias Personas LGBT en general Y otro tipo de artículos También También hay Por si acaso También hay una brecha En cuanto al contenido Por región Existe muchísimo Más contenido de España Que es artículo Que artículo bueno Destacado Así que lo mismo En la portada Constantemente Se están viendo Cosas de España Y se están viendo Cosas No se están viendo Cosas de Latinoamérica No estoy seguro Cuántos artículos Buenos destacados Hay de Uruguay Yo sé que al menos Hay dos Porque bueno Hay dos artículos LGBT de Uruguay Que tienen este estatus Pero les aseguro Que hay muchísimo Más contenido de España Que está apareciendo Así que también La idea es eso De que necesitamos Que haya más contenido De Latinoamérica Apareciendo en la portada Y para eso Necesitamos comenzar A nominar Los artículos Que tengan Este nivel De calidad Ahora bueno Algunas estrategias Para crear artículos Buenos y destacados Lo más importante Y es que esta parte También de Digamos De mi proceso Personal Que yo utilizo Para generar Estos artículos Es la búsqueda Y manejo De referencias Constantemente Hay que Estos artículos Tienen que tener Muchas referencias Porque como les mencionaba Primero La verificalidad Es mucho más importante Que los artículos Tradicionales Segundo Porque tienen que ser Amplios en la cobertura Es decir Como si ustedes Van a un artículo Bueno y destacado Y van a hacer las referencias Van a poder encontrar Que son artículos Con mínimo 30 Pero 60 referencias A veces 100 referencias 150 referencias Y vamos al punto De que no son solo Referencias ya De sitios de internet Sino también son Referencias A artículos académicos Referencias de libros Así que Eso es bastante importante Y cuando yo voy a escribir Uno de estos artículos Es lo primero que yo hago Una recopilación Extensa de referencias Cuando tengo como que 50 links abiertos Digo ok Creo que esto de aquí Me puede ayudar ya A armar el artículo Y comienzo entonces A escribir Una vez que estoy convencido De que voy a tener Suficiente información Para generar La amplitud Que se necesita De la cobertura Sobre el tema Que estamos escribiendo Otra estrategia Es el contacto Con la comunidad Y de hecho Voy a hablarles un poco De estas cosas Un poco más adelante Pero bueno Hay diferentes comunidades Dependiendo de la temática Que pueden ayudar A mejorar estos artículos Y bueno La última es la redacción Del contenido Hay que tener bastante Cuidado en eso Pero para ampliar Un poco cada uno de estos La búsqueda De las referencias Algunas estrategias Que les puedo dar Para ello es Utilizar referencias Especializadas Como ya les comentaba Paper académicos Va a ser bastante bueno Libros Para este tipo de artículos Y justamente en esto Hay herramientas particulares Que ayudan A esta búsqueda Por ejemplo Por ejemplo Si quieren buscar Paper académicos No sé si han usado Google Scholar Google Scholar Les devuelve El 100% De resultados Como paper académicos Yo siempre hago esto Cuando voy a escribir De un tema Que sé que requiere Bastante amplitud Busco tanto en Google Como en Google Scholar Y ahí solo les va a devolver Paper académicos Muchas veces les devuelve Incluso el PDF Para poder obtenerlo OnPaywall Que es una Es una extensión Del navegador Básicamente lo que hace OnPaywall Es que les permite Buscar Algún problema De los paper académicos En internet Que muchas veces Requieren una suscripción Y que La mayoría de personas No contamos con la misma OnPaywall Les permite buscar Si es que existe Una versión Gratuita De paper académicos Así que Es extremadamente útil Ustedes tienen un paper Van a la extensión De un paywall Y les buscan Un link Que sea accesible Al internet Y pueden acceder A la fuente También La Wikipedia library No sé si la han usado Es un servicio Que ofrece Wikipedia Para editores Que tienen No recuerdo Si son 300 Al menos 300 ediciones Algo por el estilo Pero que permite Acceder de forma gratuita A muchos de estos Repositorios De paper académicos Por ejemplo A JStore A Nature Hay una cantidad enorme Y es un servicio Que se da A todos los usuarios Que cumplen Con estos mínimos requerimientos Así que Es extremadamente bueno También Constantemente Yo uso esto A veces encuentro Los papers No tienen acceso libre Así que Entro al Wikipedia library Uno entra con su usuario De Wikipedia Y automáticamente Uno ya puede acceder De forma gratuita A los Al repositorio A los diferentes repositorios Bueno Otras cosas Que se pueden usar Tal vez por ejemplo Utilizar atajos de búsqueda Este es un tema amplio Tal vez lo sepan Que en Google Uno puede buscar A veces por fechas específicas A veces uno puede buscar Por términos específicos Por ejemplo Si uno Si uno busca Utilizando Comilla doble Para buscar un contenido Google Les va a Devolver Resultados Verbatim De lo que estén Tratando de encontrar Hay diferentes Atajos de búsqueda Hay Creo que incluso Bueno Wikimistas Uruguay He realizado talleres Específicos Sobre este tipo De Atajos Pero es muy bueno Usarlos Para encontrar Más referencias Otras Otras recomendaciones Es usar Bueno Guardar todas las referencias En el Internet Archive También pueden usar La extensión De Google Translate Si tienen artículos Que son otros idiomas Para traducirlos Puede ser bastante útil Yo una vez escribí Un artículo Sobre un tema De Islandia Y bueno Yo no hablo nada Islandés Y lo logré Usando diferentes herramientas Usando Traduciendo el contenido En inglés Español y francés Al mismo tiempo Y comparándolo Y logré crear ese artículo Y bueno Esa es la idea Recuerden utilizar Las plantillas adecuadas Sabemos que A veces hay la plantilla De sitio web La plantilla De referencia web Referencia de publicación Etcétera Hay diferentes Referencias Para cada uno De este tipo De contenido Avanzando un poco Como les decía Contacto con la comunidad Es muy importante Siempre van a haber Artículos buenos Y destacados Sobre temas similares Que ya se hayan aprobado Por ejemplo Hablando del desafío Diversidad Hay Como les comentaba Yo soy parte De Wikimedia LGBT Tenemos En Wikipedia Manejamos el Wikiproyecto LGBT Y tenemos una gran cantidad De artículos buenos Y destacados Que hemos logrado Que lleguen a ese estatus Si es que Están escribiendo Un artículo similar Algo que pueden hacer Es entrar a esos artículos Ver cuáles son Las características Que tienen Las secciones Por ejemplo Que tienen Y tratar de Lograr que tenga Una estructura similar Ver la cantidad De referencias Que tienen esos artículos Usualmente Ustedes ya saben Que esos artículos Ya fueron aprobados Así que ya pasaron Por un proceso similar Para poder llegar Al estatus Así que van a Va a ser más sencillo Que lo logren También pueden Contactarse Con este tipo De comunidades Así mismo También hay Un Wikiproyecto Uruguay Donde hay usuarios Activos En el que pueden Contactarlos Para ver Si es que Para pasarle Este artículo Pueden decir Que le haga falta Para llegar al estatus Muchas personas Van a poder Responderles Las personas Que han tenido Artículos buenos Destacados antes También otra Estrategia Puede ser Unirse Entre diferentes Editores Eso es algo Que hemos hecho En Wikimedia LGBT Tenemos artículos De cultura LGBT Por país Y algo que a veces Hacíamos Es dividirnos Las secciones Por ejemplo A mí me gusta mucho La literatura Así que yo tomo La sección de literatura Hay otros usuarios A los que les gusta La parte de cine Así que ellos Van a editar La sección de cine Y así nos dividimos Y al final Completamos todo el artículo Y queda mucho más grande De lo que hubiera sido Si solo una persona Lo hubiera escrito Y bueno La redacción del contenido Es algo que ya hablamos Asegúrense De que cumpla Todas las normas Tanto en Wikipedia El manual de estilo Que la narración Sea fluida Les recomiendo Que lean el artículo Un par de veces Antes de nominarlo Para saber que Todas las ideas Fluyen de forma correcta Utilicen los talleres Para borrar borradores En caso de que el artículo Lo estén haciendo por primera vez Y bueno Etcétera Es el tipo de recomendaciones Que ya hemos hablado Un poco Para mejorar el contenido Del artículo Antes de publicar Las nominaciones Las nominaciones Artículos buenos Y hay Como les comentaba Hay un sistema Para llegar a esto Tanto para los buenos Como el destacados Para artículos buenos Se llama el sistema SAP Que Bueno La sigla significa Selección de Artículos buenos Como les comentaba Va a haber una serie De características Que los revisores Van a buscar Les he puesto Algunas aquí Van a revisar La prosa Van a revisar La estructura Van a revisar Que el artículo Siga el manual De estilo Van a revisar Que no tenga jerga Y bueno Una serie De características Más Que pueden encontrar En el link Sobre Justamente Que habla Sobre el sistema SAP Y creo que Ah sí Creo que este diapositivo Iba un poco más adelante Pero bueno También algo que les iba A comentar Hablando específicamente Sobre el contenido LGBT En Wikipedia Los artículos buenos Y destacados En Wikipedia Como les comentaba Nosotros somos Bueno yo soy parte De Wikimedia LGBT Así que justamente Uno de los trabajos Que hacemos Es tratar De nominar Más artículos Para que Logren el estatus De buenos o destacados La tabla de la derecha Por ejemplo Muestra un poco El avance Que ha tenido Este proceso A lo largo de los años En 2007 Hubo un gran disparo No solo de contenido LGBT Sino en general Sobre todos los temas Se aprobaron Una cantidad muy grande De artículos buenos Y destacados Porque se necesitaban Artículos para la portada En esa época Todavía no había mucho Así que se necesitaba Que hubiera Que hubiera Variación de artículos Se aprobó una gran cantidad En los últimos años Hemos estado Otra vez aprobando Tratando de nominar En gran cantidad Artículos LGBT Para que logren este estatus Hoy en día Contamos con 32 artículos Destacados LGBT Y 61 Artículos buenos LGBT Y 2 Artículos LGBT Sobre Uruguay Que tienen Este Este Estatus Algunas cosas A considerar En particular Sobre los artículos Creo que hay Una pregunta Sí Freddy Soy yo ¿Cuáles son Los de Uruguay? ¿Te acordás? Sí Los de Uruguay Son El de La escritora Cristina Perry Rossi Y el otro Era sobre El artículo De literatura LGBT Uruguay Son los dos artículos Que tienen el estatus No recuerdo Si el de El de Perry Rossi Es bueno Destacado Pero el de literatura LGBT Uruguay Es buen Pero esos son Los dos artículos LGBT Destacados De Uruguay Perfecto Gracias Y ahora Hablando sobre Algunas cosas A considerar en particular Sobre artículos LGBT Hay Consideraciones adicionales A la hora De hacer el estilo Por ejemplo Cuando estamos Hablando de Por ejemplo Tenemos a veces El problema Sobre los dead names En los artículos De personas trans Hay muchos Usuarios Que insisten En tratar De incluir El dead name De personas trans En los artículos O cosas similares Entonces Justamente Para tratar De aliviar Esos casos Tenemos un manual De estilo propio En el proyecto Que le pueden acceder Es un manual De estilo LGBT Donde tratamos De tener Las reglas No son reglas Porque simplemente Es un manual Sino Más o menos Digamos Las consideraciones Que hay que tener A la hora De escribir Artículos LGBT Ya sea generales O biografías En particular Pero que Es bueno Tratar de seguir Incluso Para tratar De mantener Una convención En los artículos Similares Otra cosa A considerar Es que Pueden encontrarse Con mayor hostilidad A la hora De nominar Este tipo De artículos Comparados Con otros Artículos Por parte De los calificadores Hemos tenido Muchos usuarios Que han tenido Argumentos absurdos Para tratar De rechazar Las nominaciones Hubo una vez Poniendo un ejemplo Hubo una vez Un usuario Había un artículo Que era sobre historia Y Hablaba sobre Civilizaciones indígenas En las que había habido Bastantes Pruebas Sobre diversidad sexual Y el usuario Calificador Se negaba A probarlo Decían No Esto de aquí Esto está escrito Con una Con una ideología Y le decíamos Pero Estamos incluyendo Las referencias De los propios Arqueólogos Y decían No Es que los arqueólogos Tenían una ideología Y es como que Pero ¿Qué podemos hacer? O sea Estamos incluyendo Ya las referencias Que vienen De las personas Que son expertas En el área Y aún así El usuario Trataba De rechazar El artículo Estas son excepciones Realmente Pero es algo Que se puede Que se puede encontrar Personas que incluso Cuando tenemos las referencias Tenemos todo escrito De forma correcta Intentan negar La selección De estos artículos Para que sean buenos O destacados En fin Y otra cosa a considerar Es que Recuerden que Wikimail LGBT Puede ayudar Nosotros tenemos Una comunidad Muy activa En español Como les comentaba Trabajamos a través Del Wikiproyecto LGBT Así que Nos pueden encontrar Y sin ningún tipo De problemas Pedir ayuda Sobre cualquier tipo De estos artículos Y podemos darles Cualquier tipo De capacitación O revisar artículos Antes de nominarlos Etcétera Pero bueno Sí justamente Las nominaciones ADI Tienen que haber ido acá Entonces ahora Para hacer las nominaciones De artículos destacados Es un sistema diferente Existen dos sistemas Los artículos destacados Son bastante más difíciles De lograr el estatus Usualmente el artículo bueno Es más fácil Porque en el artículo bueno Simplemente se necesita Que una persona Revise el artículo Y lo apruebe Cuando hablamos De artículos destacados Existen dos sistemas De votación El uno se llama El sistema CAT Que es un sistema De argumentación A seis revisiones Básicamente van a ver Como les comentaba En artículos buenos Solo hay un revisor En artículos destacados En este sistema Hay seis revisores Que durante una semana Revisan el artículo Y si el resultado No es unánime Se pasa a votación Votación abierta A todos los usuarios Cinco meses después De la nominación Asimismo Si en esos cinco meses El artículo No consiguió Que no consiguió A los seis revisores El artículo automáticamente Pasa a votación Para ver si es que Obtiene el estatus O no Asimismo Hay otro sistema Que se llama El sistema WCAT Que es un sistema Por evaluación Por bloques Que básicamente Es que el artículo Se califica Siguiendo diferentes criterios Y asimismo Tiene un mínimo De un mes De duración Y si es que No se completan Revisores Para todos los bloques Igualmente Se pasa a votación Y nuevamente Se abre a toda la comunidad Y con el 80% De los votos Se aprueba O se rechaza El artículo Bueno Pasos para Nominar artículos Destacados Hay que verificar Si se no ha sido Nominado antes Hay que crear Una discusión Con una plantilla Que ya está creada Para que básicamente Crea un formato Para calificar Se crea una página De nominación Y se agrega La lista de nominaciones Es algo que Ya les voy a mostrar Ahora un poco más Fuera de la presentación No sé si hay Preguntas hasta ahora Pero si no Bueno Sí Hay algunos comentarios Pero son Aclaraciones sobre Lo que hemos estado hablando Bueno Eso en cuanto a las Diapositivas Ahora también quería Mostrarles un poco Sobre cuál es el proceso Como tal Para nominar Si me dan Un segundo Que tengo Algunas Pestañas abiertas Pueden ver ¿Aún pueden ver Mi pantalla? Si se puede ver El artículo En Wikipedia Sí, se ve perfecto Ya, por ejemplo Este es un artículo Que yo estuve trabajando Durante las últimas dos semanas Es justamente Una obra literaria Sobre Cristina Pérez Rossi Como les había comentado Cristina Pérez Rossi Es uno de los artículos Que tienen este estatus Uruguayos LGBT El artículo de Cristina Pérez Rossi Como pueden ver En la parte superior derecha Tiene el pequeño visto Lo que significa Que es un artículo bueno Y que ha aparecido En la portada Como les comentaba Todos los párrafos Tienen que tener referencias Para alcanzar este estatus Y hablando de Las referencias como tal Este artículo Por ejemplo Tiene 69 referencias Y aparte tiene Una larga bibliografía De obras consultadas Pero en fin Entonces Durante las últimas dos semanas Escribí este artículo Trabajé en este artículo Sobre una Sobre el poemario Más famoso De Cristina Pérez Rossi El artículo No es tan grande Porque es un poemario Bastante corto Pero Por ejemplo Cumple en general Las normas Para hacer un artículo Destacado Es amplio Tomando en cuenta El tema que tiene Es un libro Bastante pequeño Pero como pueden ver En la introducción Vamos a tener que Todos los párrafos Tienen referencias Asimismo en el contenido Cada párrafo Tiene al menos Una referencia Pero muchas veces Tiene más de una Vamos a ver Que tiene una imagen Para tratar En este caso Una imagen de la autora Para tratar de visualizar Un poco el contenido Del artículo Cuando hablamos De obras literarias Es algo que se suele Incluir bastante Es una sección Sobre temáticas En la que se habla Un poco de las temáticas Del libro Se pueden incluir citas Sobre el libro Que ayuden a ilustrar De lo que se está hablando En fin Son algunas cosas Que se trata De tener en los artículos Sobre obras literarias El artículo es No tan largo Pero yo creo Que puede pasar El sistema de revisiones Así que Algo que quería hacer Justamente ahora Era mostrarles Cómo se domina Un artículo Entonces para Un artículo Bueno El proceso Es mucho más sencillo Entonces si ya tenemos El artículo Y hemos confirmado Que cumple todas las normas Ustedes también pueden leer El artículo Lo voy a poner también En el chat Para que se lo pueda leer Como les dije Lo creeré En las últimas dos semanas Trabajo en este artículo Entonces En el momento Que ustedes ya consideran Que el artículo Cumple estas normas Se van a ir a la discusión Del artículo Y van a editar La discusión Y van a agregar La plantilla Que se llama AB Nominado Si no recuerdo Vamos a probarlo AB Nominado Van a poner Porque es artículo Bueno nominado Básicamente Van a poner La fecha de hoy Entonces van a poner 21 de septiembre De 2024 Y van a poner Una letra N De nominado Y creo que Esa era la plantilla Para nominarlo No Entonces ¿Cuál es la plantilla? Se me acaba de olvidar Estoy cometiendo Un error Portográfico Voy a ver rápido Cuál es el nombre De la plantilla Estoy en Wikipedia En inglés Pero bueno Entonces como les comentaba Para nominarlo Van a agregar El nombre De la plantilla Van a agregar La plantilla A la discusión Del artículo Ahorita solo voy a ver Cuál era el nombre De la plantilla AB nominado Uy le puse una mayúscula Cuando no era A ver Entonces AB Solo la A y la B Van con mayúscula Y nominado Actúa con minúscula Ponen la fecha Y Graban Y va a quedar Básicamente Este es el inicio Con eso El artículo está nominado Ya Simplemente eso Agregan la plantilla En la discusión Luego de eso Tienen que agregarlo A la página de nominaciones En la plantilla misma Les va a aparecer Un texto Que dice Según se muestra En la página de nominaciones Con un link Así que simplemente Le podemos dar click A la página de nominaciones Y aquí van a poder ver Primero Las normas Que pueden leerlas Con más detenimiento Yo les hice Simplemente un resumen Pero En la página de nominaciones Va a estar todo Mucho más explicado Y van a aparecer Qué artículos Están nominados Como pueden ver Como pueden ver En este momento Hay siete nominaciones Estos son los siete artículos Que están nominados Uno de ellos Está siendo realizado Pero hay De diferentes categorías Una vez que hayan puesto A la plantilla En la discusión Vienen a la página De nominaciones Y hay que agregarlo aquí Simplemente lo editamos Hay diferentes categorías Que ya están definidas Yo voy simplemente A buscar el de literatura Pero también pueden buscar El que sea Que corresponda Aquí está la literatura Así que yo voy a tomar Esa cabecera Y la voy a agregar Esto simplemente Está por orden alfabético La voy a agregar aquí Y Luego simplemente Ya voy a agregar El artículo Con esta plantilla Que se llama A Que es para Que muestra Información sobre el artículo El artículo se llama Evoe Y luego simplemente Voy a firmar Y eso fue todo El proceso Para nominar artículos A artículos buenos Es bastante sencillo Con eso ya quedó nominado Entonces como les comentaba Para nominar un artículo Bueno Van a la discusión Del artículo Agregan la plantilla De AVE nominado Poniéndole la fecha En que En que lo están nominando Luego en la misma plantilla Les da el link Para venir a la página De nominaciones Y Luego lo agregan a la lista En este momento Ya hay ocho nominaciones Habrá que ver Cuánto tiempo se demoran Para nominarlo Pero En todo caso Este proceso Es bastante sencillo Y usualmente Un arte A ver Como les comentaba Existen las dos categorías La de buen y destacado Y son dos categorías diferentes Pueden nominar a cualquiera De las dos Mi recomendación es que Si es su primer artículo En alcanzar uno de estos estatus La nominación sea artículo bueno Porque los artículos destacados Tienen muchos más Requerimientos Como les comentaba Hay revisión De seis personas diferentes Y tienen que ser Mucho más extensos Por ejemplo Este artículo De aquí No pasaría La nominación Artículo destacado Pero sí podría pasar La nominación Hay una pregunta Sí Y cuando vos Hacés la nominación Freddy Ellos te hacen Una devolución Tanto por sí Como por no Si dicen que sí Hay un argumento Y si dicen que no Hay un argumento También como Para que puedas Volver a nominarlo Más adelante Si lo mejorás O si una vez Que lo propusiste Y no lo aprueban Después es más difícil Volver a nominarlo Cien por ciento Hay una argumentación Les puedo mostrar Por ejemplo En el de No sé El de literatura LGT Uruguay Que es otro artículo Que yo escribí Y que ya tiene El Que ya tiene El estatus de bueno Este es el artículo De literatura LGT Uruguay Como vemos Tiene el visto De artículo bueno Y lo que va a ocurrir Es esto Uno nomina el artículo ¿Verdad? Y después hay que esperar A que hay un revisor Que esté disponible Este proceso puede ser rápido Puede que en una semana Les revisen el artículo O puede que se demore Dos meses En revisar el artículo Realmente Depende de la disponibilidad De los revisores Y también ellos pueden Escoger el artículo Que quieran Entre los nominados Para poder revisar Así que Eso ya va a tocar esperar Una vez que ellos Revisen el artículo Van a poner un mensaje Primero en la discusión Del artículo Como ustedes pueden ver Aquí tengo Una Dos mensajes Porque este artículo Yo lo nominé dos veces La primera vez Lo revisaron En abril Dos mil veinticuatro Y lo rechazaron Entonces aquí El usuario puso Su argumentación De por qué Una argumentación Bastante pequeña También depende de eso El revisor Va a poder poner Una argumentación Grande O pequeña En este caso Fue una muy pequeña No estaba yo Tan de acuerdo En eso Pero en todo caso Hice las mejoras En base a lo que dijo Y luego volví a nominar El artículo Y luego volvió a ser Revisado en agosto Y como pueden ver Aquí hay una argumentación Mucho más grande Como que pequeñas cosas Que hay que corregirle Al artículo También cuando alguien Revisa el artículo La persona puede dar Tiempo Para arreglarlo Si es que las mejoras Son pequeñas Entonces supongamos Que ustedes nominan Un artículo Tienen algunos errores Ortográficos La persona lo revisa Y la persona dice Ok, el artículo está bien Solo que tiene Unos pequeños errores Así que puede poner El usuario puede poner Un mensaje en que dice Encontré estos errores Por favor, corrígelos Y avísame Y yo regreso Y así Básicamente Eso es lo que pasó Estas fueron las cosas Que el revisor Encontró para arreglarle Luego yo las corregí El usuario regresó Y me dijo Ok, listo Queda aprobado el artículo Cuando la persona Les pone este mensaje Al mismo tiempo También les va a poner Un mensaje en su discusión Así que van a poder saber Cuando ocurrió esto Ah, otra pregunta Sí Y después Por ejemplo Si el artículo Está ya creado ¿No? Y en grupo Se hacen las mejoras Para poder nominarlo ¿Quién es la persona Que tiene que nominarla? ¿La que más Hizo La que más contribuciones Hizo en el artículo O puede ser cualquiera Del grupo ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor procedimiento? No hay una norma Que diga Quien tiene que Si la persona Que escribió El artículo O la mayoría De los artículos Tienen que nominarlo Por ejemplo Si ustedes Así mismo Si ustedes encuentran Un artículo de Uruguay Que consideran Que está excelente Y que no está nominado También pueden nominarlo O sea No hay una regla O sea Tal vez Tiene sentido Que la persona Que trabajó más En el artículo Lo nomine O sea No sé Es como que Porque básicamente Sigue todo el proceso Digamos Desde la creación Hasta la nominación Pero no hay ningún tipo De norma al respecto O sea De nuevo Si hay un artículo Que ustedes ven Que está muy bien escrito Y que no es bueno destacar Usted también puede nominarlo O sea Lo único que La persona que lo nomina Digamos en cierta parte Es la persona Que sea responsable De De leer De leer los argumentos Que se den En caso de que haya que hacer mejoras Es como que la persona Que se ha dado como responsable Para Para seguir las mejoras Como quien dice Para llevar Digamos Para llevar al éxito El proceso de nominación Pero de ahí No existe una norma Que llegue La persona que editó más Es la que tiene que nominarlo No La nominación puede hacerlo Cualquier persona Sobre cualquier artículo Lo único es eso Que la persona sepa Que tiene el tiempo Para poder Hacer las mejoras En caso de que se requieran mejores Sí Eso es sobre eso Entonces como les decía Entonces básicamente Ese es el proceso La persona les va a revisar el artículo Y les va a poner un mensaje En su discusión Diciéndoles si el artículo Fue aprobado Si fue reprobado O si es que Está en espera Mientras Mientras piden mejoras Y luego Pueden venir a la A la discusión del artículo Y ver Lo que haya que corregir O los argumentos Que se dieron Para ya sea aprobarlo O para rechazarlo Unas pequeñas Recomendaciones Que tal vez Les podría dar También para Que pueden ayudar Con la redacción No sé si Saben cómo Activar la herramienta Para poder encontrar Errores ortográficos De forma automática En los artículos Es algo que yo uso Constantemente Como Es una herramienta Que se puede activar Desde las Desde las Preferencias Del usuario Pero básicamente Cuando hay Errores ortográficos Hay una herramienta Que les permite Que marcarlas Automáticamente De color rojo En el texto No sé dónde Pueden encontrar Un artículo Con errores ortográficos Ese tenía Ahí en En la parte Del poema Estaba marcado En rojo Y mira Ahí tiene Una palabra En inglés Sí Ajá Por ejemplo Aquí hay una Por ejemplo En este artículo Aquí Como ven Hay una palabra Marcada Con rojo En este caso La marcó Porque Está en inglés Y piensa Que podría ser Un error Que podría ser La palabra en español En este caso Está bien Que esté en inglés Que esté en inglés Pero No solo Les va a marcar Estas palabras Les va a marcar Cualquier tipo De palabras Que tenga Realmente Errores ortográficos A veces También les marca Palabras Que son ambiguas Por ejemplo Cuando hay palabras Que tienen Por ejemplo Tilde Diacrítica Les va a marcar Porque les dice Como que Ok Está seguro De que Esta palabra Tiene que llevar Tilde No tiene que llevar Tilde Etcétera Pero es una herramienta Muy muy buena Para poder encontrar Errores Por ejemplo Aquí marca México Porque México No usualmente Lleva tilde Aunque bueno En este caso No la lleva Porque es un artículo La referencia Está en inglés Pero así Les va a marcar En todo el artículo Todo tipo De errores ortográficos Es muy bueno Cuando estén haciendo Artículos Que quieren nominar Para activarlo Rápidamente Solo se van a Preferencias Y en preferencias Si mal no recuerdo Es en Apariencia No Es en edición Creo que es en accesorios Correcto Es en accesorios Entonces se van En preferencias Y luego le dan clic En accesorios Y les va a aparecer En navegación La herramienta Del corrector ortográfico La pueden seleccionar Otra que es útil Es el detector De desambiguaciones Como saben Desambiguaciones Son estos artículos Que hay Cuando hay muchos artículos Con el mismo nombre Esto es algo que también Hay que tratar de evitar En los artículos buenos Porque hay que tratar De poner el artículo Correcto al que uno va a ir Entonces yo también Lo tengo activado Este de aquí En vez de color rojo Se los va a mostrar Con color amarillo Y así mismo Si ustedes ya Les tienen activadas Las dos herramientas Pueden ver Si hay palabras rojas O amarillas Saben que hay cosas Que tal vez tengan Que corregir Y bueno Centrándonos un poco También en En lo del En el desafío Uruguay Y sobre qué artículos Se pueden trabajar Justamente en el Wikiproyecto LGBT Nosotros tenemos una Hemos digamos Trabajado un poco Con los artículos LGBT Más importantes Que deberían Existir por país También les voy a pasar Este link de aquí Para que tengan Fácil acceso Básicamente Básicamente tenemos Otras tablas Con cada país Y los artículos Que deberían tener Por ejemplo Cada país Debería tener un artículo Sobre la historia LGBT Sobre la despenalización De la homosexualidad Sobre el matrimonio igualitario La cultura LGBT En el país La literatura LGBT Las marchas del orgullo Son los artículos Que más o menos Tratamos de que existan En todos los países Y que tengan buen nivel Por ejemplo En el caso de Uruguay Todos los artículos Están creados Pero solamente El artículo de literatura Ha alcanzado El estatus De bueno Destacado Yo estuve Revisando un poco Y yo hallé Que en particular El artículo Sobre matrimonio Igualitario En Uruguay Y el artículo Sobre cultura LGBT en Uruguay Están bastante completos Necesitan mejores Necesitan ampliaciones Pero si es que Quieren buscar Algún artículo Que podría Ser nominable Luego de unas correcciones Yo diría que son estos Por ejemplo El artículo De cultura LGBT En Uruguay Es este Ya tiene una sección De cine Que está Tiene bastante contenido Está referenciada Tiene una sección De literatura Que es básicamente Un resumen Del artículo En específico Que también Ya está Bastante Referenciado Y por ejemplo Aquí hay algunas palabras Que están marcadas Con rojo Porque es justamente Porque te está preguntando Si es que tendría Que llevar tilde o no En este caso No tiene que llevar tilde Así que está bien Tiene una sección Sobre música LGBT en Uruguay Que también Ya está referenciada Probablemente haya más cosas Que agregarle Así que igual Hay trabajo por hacer Hay una sección Sobre transformismo O arte de drag En Uruguay Como podemos ver En esta sección Hay algunos párrafos Que están sin referencias Entonces por ejemplo Si quisiera llevar Este artículo A nominarlo A bueno Habría que buscar referencias Para los párrafos Que no tienen Ver si es que se puede Conseguir alguna fotografía De algún show De arte de drag En Uruguay E incluirlo También hay una sección Sobre turismo LGBT en Uruguay Que tal vez se podría ampliar Pero yo diría Que en general Este artículo Tiene 50 referencias Está bastante completo Lo que habría que hacer Es completar Las secciones que faltan Y la introducción Habría que escribir Una introducción Del artículo Que abra un poco Sobre en general Sobre todo el contenido Ajá Una pregunta Sí Justamente En junio Alrededor de Como es El mes del orgullo Tuvimos un taller Con Una organización Lésbica De acá Proyecto Memoriales Y hablamos Sobre este artículo Porque En la parte Por ejemplo De música No aparecen Músicas lesbianas Así que Y eso fue algo En lo que quedamos En que teníamos Que trabajar Y de hecho Una de las compañeras Del proyecto Iba a venir hoy Pero al final No pudo Pero bueno La idea es Sí agregarle Un poco más De contenido De visibilidad Lésbica Al artículo Este Por ejemplo Para mejorar En general Existen muchas brechas En el contenido LGBT También existen brechas Es algo de Lo que tratamos De trabajar Nosotros también Tenemos nuestros Eventos propios En los que También hablamos Muchas veces De la importancia De tratar de cerrar La brecha En el contenido Lésbico En particular Y sí En cada sección Probablemente También hay que agregar Mucha información En la de música En el transformismo En la de turismo En la de cine Tal vez También Se debería agregar Y también Se pueden agregar Otras secciones Otras secciones Se podría agregar Una sección sobre Tal vez la representación En la televisión uruguaya De temáticas LGBT No sé cómo es en Uruguay Pero en otros países Latinoamérica En décadas pasadas Era una representación Muy negativa La que se hacía En la televisión En fin En todo caso Este es un artículo Que yo identifiqué Que tiene bastante contenido Que necesita mejoras Pero podría ser nominable Otro artículo Que identifiqué yo Es el del matrimonio Entre personas De mismo sexo En Uruguay En este artículo Una pregunta Ajá Manuela Sí Sí pero Te la hago al final Porque no te quiero cortar esto Es con respecto A un amigo fallecido Que después te cuento Para que me aconseje ¿Está? Ya Perfecto Ajá Y bueno El otro artículo Que yo identifiqué Como que tiene Gran cantidad de contenido Es el de matrimonio Entre personas De mismo sexo En Uruguay Este artículo Necesita más mejoras El de cultura Siento que Siento que El de cultura Es 100% realizable Llevarlo a Nominarlo a Artículo bueno En una semana O dos De trabajo Completando Y arreglando El de matrimonio Requiere más mejoras Porque hay problemas Con las referencias Hay algunos párrafos Que no tienen referencias Y que habría que Agregarse Pero está muy completo Tiene una información Muy detallada De cómo fue todo el proceso Tiene incluso Información sobre Las votaciones Sobre cada persona Quienes fueron los que Votaron a favor Y en contra En cada una De 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 las votaciones Del proceso legislativo Entonces Eso Bastante completo Este artículo También requiere trabajo Por ejemplo En este En esta sección de aquí Como podemos ver De reproducción asistida Casi no tiene nada De referencias Como les comentaba Para llevar a un artículo Bueno Necesitamos que Al menos haya Una referencia Por párrafo 100% Si no hay al menos una Es un problema Y el artículo Probablemente sea rechazado Pero eso Es otro artículo Que yo encontré De que requiere Más trabajo Pero también Se lo podría llevar A artículo nominable Y bueno Las referencias Hay que arreglarlas Porque están No siguen En el formato correcto Están como si fueran links Solo links Copiados y pegados Pero eso Son dos artículos Que yo identifiqué Seguramente Hay muchos más artículos LGBT sobre Uruguay Que pueden llegar Al nivel De bueno destacado En algún momento La idea es Que todos los artículos LGBT de Uruguay Al menos los principales Que todos sean Ya sea bueno destacados Pero bueno Es un proceso largo Sí bueno Ya estamos llegando Al final de la hora Así que eso era Un poco lo que les comentaba Como les decía Pueden acudir Hacia Hacia Todas las personas Que somos partes Del Del Proyecto LGBT Para cualquier tipo de ayudas Bueno sigan participando En el desafío De diversidad De Uruguay Y bueno Si tienen alguna pregunta Ahora Sí Freddy Mira yo te quiero Mencionar el teatro Porque en particular Tuve un amigo Que falleció de SIDA Lamentablemente En la época Que se moría La gente de SIDA De mi generación Que fueron muy discriminados ¿Entendés? Que yo tendría Que ponerme a la tarea Quedan pocos hermanos De conseguir todo Era escritor Hacia poemas Hacia obras de teatro Director de teatro Me llevaba a mí A todos los estrenos De teatro Para que le opinara Éramos muy muy amigos Este Y bueno Este Yo creo que Siento como el deber De hacerle justicia Este Escribir algo sobre él ¿No? Tuvo premio Fue destacado Este Bueno Una persona de mi generación Tengo que empezar A juntar información Por lo que vos dijiste Sí Cien por ciento Las referencias En particular Si se quiere llegar A los artículos buenos Y destacados Y hablando justamente También del artículo De cultura También es un buen lugar Para comenzar A incluir un poco De información Se podría también Agregar una sección De teatro Que no estaba Teatro Porque él se dedicaba Al teatro ¿Te das cuenta? Y yo creo que ahí Falta el teatro Cien por ciento Se puede agregar Una sección de teatro Y entonces ya se puede Comenzar a agregar Información Sobre Tanto sobre él Como sobre otras personas Que han LGBT Que se han desarrollado Pongo el nombre De mi amigo Se llamaba Fernando Beramendi Sí Ajá Cien por ciento Teatro es otra De las De las secciones Que falta Que se podrían agregar Fácilmente Asimismo Si es que no hay Suficiente información Algo que a veces Hacemos en otros Artículos de cultura De otros países Es agregar una Sección al final Que se llame Creo que se llama Otras Otras expresiones culturales Por ejemplo Ya agregamos más información A veces que no encajan Por ejemplo Ya a veces que hay cómic LGBT No encaja exactamente En otras Entonces a veces No tenemos tanta información Lo agregamos Una sección al final Y agregamos un párrafo Cada una Y agregamos más información Sí Ahí me hiciste acordar Que Acá está también La semana de arte trans En Montevideo Que se ha hecho Varios años Así que creo que Eso es algo que se podría Agregar también Al artículo Y antes de irnos También Freddy Me gustaría Si podés Darnos una opinión Sobre este artículo Ley integral Para personas trans A ver si te parece Que es rápidamente Mejorable Para nominarlo Como artículo bueno Y el otro artículo Que me gustaría Que vieras Y nos aconsejaras Cómo mejorarlo Que ese sí Necesita Más trabajo Es este El de ovejas negras No sé si quieres Compartir tu pantalla Nuevamente Así podemos ver Lo que vas viendo Y qué vas opinando Sí, por cierto Y acá Cristian dice Que con una búsqueda Rápida Asegura Que es posible Hacer la biografía De Fernando Beramendi Así que Buenas noticias Manuela No, sí Claro Yo lo conocí demasiado Pero a mí No sirve Lo que yo conocí De él Porque tiene Tengo que tener Referencias De otro tipo Flash Bueno, entonces También yo podría Hacer una Revisión más detallada Como que Leyendo el artículo Porque también habría Que leer la prosa Y todo eso Por ese estilo O sea, por ejemplo Lo que yo haría rápidamente Es ver, por ejemplo El contenido Tiene 21.000 bytes Es un artículo Que tiene Más o menos Una amplitud Suficiente Algo que yo haría Por ejemplo Aquí es La introducción Agrandarla Por ejemplo La introducción Tiene que tratar De resumir Todo el contenido Del artículo Entonces ya tenemos Una introducción Que tal vez Hable un poco En general De la ley Pero por ejemplo Habría En un artículo Resumir Cómo fue el proceso De aprobación Entonces ya tenemos El primer párrafo Da el contexto Segundo párrafo Da el proceso De aprobación Y tal vez Un tercer párrafo Que hable sobre El impacto Que ha tenido En el tiempo Que ha estado Como ley Con tres párrafos Yo creo que ya Está bien la introducción Porque esa es una De las cosas La introducción Tiene que resumir De forma Completa El contenido Del artículo De ahí Veo que todos Los párrafos Tienen Tienen referencias O sea que por ejemplo En verificalidad Por ejemplo Aquí hay dos párrafos Que no tienen Este párrafo De aquí No tiene referencia Y este párrafo De aquí No termina en referencia Así que habría que agregar Una referencia En este Y una referencia En esta oración Que termina Pero de verificalidad Veo que está bien Algo que podría Que se podría agregar Por ejemplo Creo que hay una parte De aprobación parlamentaria Como vieron En el artículo De matrimonio igualitario Había una tabla Que decía Los votos a favor Y en contra Por partido Que era justamente El que estaba Si es que les muestro Del lado de acá Esto de aquí Me parece que sería Que podría ayudar Bastante al artículo Para que Para nominar La parte de aprobación Porque No es que es un problema Pero lo que tal vez Se podría señalar Es que hay Hay secciones Con muy poco contenido Por ejemplo Es una sección Con dos oraciones Entonces por ejemplo Aquí en aprobación parlamentaria Le podríamos agregar La tabla Con las votaciones Que hubo El contenido De la ley Me parece que está bien Y está verificado Todo tiene referencias Correctas Aquí por ejemplo Podrían volver a decir Eso De que hay secciones Muy pequeñas Tal vez se podría Haber una forma De un poco De cambiar Cómo están Dividas las secciones Pero está Con su verificación Correcta Propuesta de derivación También esto está bien Eso Creo que El artículo Tiene extensión suficiente Y la verificalidad Básicamente está completa Solo faltaban Dos pedacitos De poner referencias De ahí Lo que sí haría Es agregarle Cosas a la introducción Y ver si se puede Agregar un poco En las secciones Que tienen muy poco contenido Para que no digan Que son secciones De una sola oración Eso es lo que podría decir Ah, perfecto Y algunas imágenes También, ¿no? Oh, sí, sí, sí Eso también 100% Imágenes Si es que tienen Como de referentas Que estuvieron ahí Impulsando La aprobación De la ley ¿Se podría poner? Claro Sí, sí Mencionarlas en el artículo Si es que hubieron Algunos O algunas activistas Que participaron Mencionar que Estas activistas participaron Y luego poner las fotos De las activistas Si tienen alguna foto Eso es más complejo Pero alguna foto En el Congreso O Bueno, en la Asamblea De Uruguay También se puede poner Algo por el estilo Y eso Para que hayan imágenes Que también es algo Que usualmente Que ayuda bastante A la aprobación Hay un artículo bueno Sobre una ley Sobre una ley Para las personas trans De hecho Que también podrían verlo Que es la ley trans España Este artículo ya es bueno El de España Así que este podría ser Un ejemplo De qué cosas Se podrían agregar también Entonces, por ejemplo Aquí tenemos la ley trans España Aquí tienen una sección De antecedentes Por ejemplo También podría Esto aquí se podría agregar Por ejemplo Antecedentes regionales Aquí me imagino Que agrego un poco De los antecedentes locales Y regionales Que hubo Tienen una sección De contexto Y tramitación Tienen la aprobación Como les decía Tienen aquí Básicamente la tabla Que les mencionaba Como que esto se suele agregar En los artículos de leyes La tabla Con los partidos Los votos a favor Y en contra Y el total Y bueno Tienen también Una sección de contenido Como pueden ver Aquí el contenido No lo dividieron En secciones Por cada cosa Sino simplemente Hicieron una sección Grande de contenido Y explicaron Las diferentes cosas De contenido Y tuvieron una sección De reacciones Opinión pública Les voy a pasar también Este artículo Que puede ser un buen Ejemplo Porque básicamente Es lo mismo Es una ley Para las personas trans Pero esta es la de España Y esta ya fue aprobada Como buena Pero creo que el artículo Está muy bien encaminado Creo que Un poco de trabajo Y también se puede nominar Fácilmente Solo Esas pequeñas cosas Y queda listo Buenísimo Gracias Y como vieron En cuanto a imágenes El otro artículo No tenía muchas imágenes Pero pusieron una imagen Pues pusieron un mapa Por ejemplo Y un mapa Ya es un tipo de imagen Que ya ayuda A ver El de ovejas negras Bueno Como les decía Introducción La introducción probablemente Se puede agrandar Al menos Yo diría Dos párrafos Si se puede Tres párrafos Para Resumir el contenido Ahora Algo que creo que Le falta son más secciones Tal vez por ejemplo Trayectoria Se podría poner Una sección Sobre Historia Como fue Tal vez el contenido Ya está aquí incluso Pero tratar de dividirlo Como que Historia Como fue Como fue la creación Quienes fueron las primeras personas Que trabajaron en ello Después una Y también una sección Que habla sobre los servicios Que dan actualmente Por ejemplo Hoy en día Hacen campañas Sobre VIH Hacen campañas Para promover La participación política De personas LGBT Etcétera Hablando de contenido El artículo tiene 11.000 caracteres Entonces está un poco Más corto Y probablemente Hay que agregarle contenido No hay una Por su caso No hay una regla De contenido Pero algo que yo Me he dado cuenta En los diferentes años A la hora de nominar Es que Mejor es tratar De que el mínimo De contenido Sea de 15.000 Caracteres Que tenga el artículo Pero si es que tiene Más de 20.000 Mejor Entonces por ejemplo El artículo tiene 11.000 Lo que quiere decir Es que Eso El contenido Tal vez está un poco Reducido Se podría agregar Introducción Se podría agregar Cosas de historia Se podría agregar Sobre los planes Actuales Que están teniendo Y yo creo que Agregando eso Fácilmente Llega a 20.000 Caracteres Y con eso Ya está mucho mejor Poder nominarlo Buenísimo Y para Para seguir Sobre este artículo Te pregunto ¿Se pueden nominar Artículos A buenos De organizaciones De la sociedad civil Como es este el caso? O tienen que ser Más generalistas Se pueden nominar Se pueden nominar Todos los artículos Se pueden nominar 100% se pueden nominar No hay ningún problema Pero O sea bueno Los generalistas Van a ser Tal vez más sencillos Conseguir las referencias Esa es la cosa Cuando hablamos ya De una organización Es más complejo Por ejemplo Yo no recuerdo ahora No recuerdo ahora Si tenemos un artículo Bueno Ya sobre una organización LGBT Porque bueno Tenemos bastantes Pero No sé A simple vista Como que no Ubico Creo que tal vez No tenemos artículos De una organización LGBT Pero lo cual También habrá una oportunidad Podría ser el primer artículo Sobre una organización LGBT En Wikipedia En español Que tenemos como bueno Destacado Porque no Creo que no tenemos Los artículos LGBT Nominados destacados No tenemos ninguno Sobre una organización Pero eso Yo trataría de El contenido Dividirlo en más secciones Tratar de ver Como que la historia Y tal vez Dividlo incluso en siglos En el siglo XX En la actualidad Y luego también Una sección Que habla sobre Las cosas que hacen En el día a día Si es que son parte De la organización De la marcha Del orgullo Hablar un poco sobre eso Etcétera Y dividirlo mejor Y agrandar con eso La introducción Ya sería como que El primer párrafo Es el contexto El segundo párrafo La historia El tercer párrafo Los servicios Que básicamente sería El resumen De las secciones Del artículo Perfecto Muchas gracias Freddy Y última pregunta Que la hace Maya En el chat La leo en voz alta Si queda en la grabación Teniendo en cuenta Que un artículo Se va modificando Luego de ser elegido Bueno o destacado ¿Puede perder ese estatus? ¿Cómo es ese mecanismo? Algo de esto Ya habías hablado Pero Sí 100% Los artículos Si pueden perder El estatus Porque no hay artículos Que fueron aprobados Hace 15 años Hace 17 años Entonces A lo largo de los años Tienen muchas referencias Incluso también Pasan nuevas cosas Si es una biografía Hay cosas nuevas Que pasan en la vida De la persona Y puede ser el caso De que lo que se ha agregado No tenga referencias O que se cambie el texto Y nadie se dio cuenta Y nadie lo revisó Entonces hay un proceso Que se llama básicamente De poner en desacuerdo Artículos buenos O destacados Entonces Creo que en este momento No hay ninguno Que tenga ese problema Pero En la página de denominaciones De ¿Por qué estoy en la de inglés? Ah es que En la página de denominaciones Va a haber una parte Que se llame Las nominaciones Va a haber una Están las nominadas Y en la parte de abajo Va a haber una Que se llama Desacuerdo Aquí está por ejemplo Todos estos artículos De aquí Hay 8 artículos Que en el momento Son buenos Pero que alguien Esté en desacuerdo De que continúen siendo buenos Entonces por ejemplo El artículo No sé El Metro de Santiago Entonces el Metro de Santiago Es un artículo bueno Pero por alguna razón Mira como Puedo ver que hay Algunos párrafos Que no tienen referencias Ahora Probablemente en la versión Original si los tenía Entonces eso Alguien va a la discusión Lo pone en desacuerdo También es un proceso parecido Y explica por qué Considera que no tiene que ser Bueno destacado ya Y si la comunidad Está de acuerdo Pierde el estatus Han habido artículos LGBT Que han perdido el estatus Aquí de los Bueno tenemos 61 Que son buenos Pero hay unos Como 8 Que fueron buenos Como por ejemplo El artículo de la bisexualidad Que en algún momento Fue bueno Pero perdió el estatus Porque es un artículo Probablemente que se edita Muchísimo cada día Entonces sí Los artículos pueden perderlo Si es que después de algunos años Un algún usuario Considera que ya no cumplen las normas Hola Tengo una duda Sobre Por ejemplo De agregar Una parte de teatro En el artículo De cultura LGBT Mi pregunta es ¿Allí irían Allí irían Artistas Directores Que forman parte De la comunidad O también Podría incluirse Obras de teatro Que tratan la temática Aunque no se sepa Si sus autores O artistas Que participan Forman parte De la comunidad O no Sí O sea Ese es un debate interesante Nosotros en español Incluimos ambas O sea Por ejemplo También en cine Hay películas Con temáticas LGBT Que tal vez El guionista O el director No eran LGBT Pero que igual Es importante Dentro de la cultura Porque igual Significa representación Para las personas Y también hay Escritores LGBT Que también los incluimos Por eso En general Incluimos ambos En todo este tipo De secciones En cine Se va a encontrar Películas LGBT Pero que no se sabe Si el director LGBT Y también hablar Un poco Sobre los directores LGBT de Chile Lo mismo en literatura Hay obras de literatura Muchas antiguas Por ejemplo Hay obras De 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 temáticas LGBT en algunas de sus obras, entonces se habla de todo, esto lo hacemos en español por ejemplo, bueno no quiero entrar tampoco mucho en eso, pero en francés por ejemplo se hace diferente en francés se divide en dos artículos como que por ejemplo literatura con temática LGBT y literatura de autores LGBT, pero bueno en español lo tenemos un poco más combinado y hablamos de los dos temas en esto Bien, muchas gracias Bueno, entonces creo que ya estaríamos con estos insumos la verdad, a ver, creo que hay una última pregunta, esta sí última porque ya estamos súper pasadas de hora y agradecemos el tiempo de todos acá presentes, ¿influye cómo está categorizado el artículo para la evaluación? El de cultura LGBT tiene una sola categoría, no sé cuáles tendría que tener, pregunta Maya, Freddy Sí, rápidamente no influyen, o sea las categorías tienen que tratar de, hay que tratar de que sean completas en el caso del de cultura LGBT sortido de una categoría porque la categoría es cultura LGBT en Uruguay, entonces luego si uno entra a la categoría ahí va a encontrar muchas más, ahí va a encontrar cultura LGBT por país, LGBT en Uruguay diferentes cosas, cultura uruguaya, etcétera básicamente eso, cuando un artículo es muy amplio pues llega el caso de que la categoría lleve el mismo nombre del artículo y cuando es así, usualmente solo se incluye esa categoría y todo el resto de categoría se incluye en la categoría como tal pero si en general hay que tratar de que que tenga las categorías necesarias pero no es que es uno de los puntos que van a revisarse Bueno, entonces termino acá la grabación ¡Gracias por ver el video!